bueno amigos mira lo que voy a contar aquí una cosa que no es mentira esto es una canaria que tiene como veis 6 huevos y fijaros que no tienen coloración en la cáscara ¿lo veis? carecen de coloración esto a veces pasa incluso la naturaleza he visto yo a veces huevos de estos simplemente porque no tiene pigmento en la cáscara pero vamos que no interfiere a nada salen igual que los otros huevos el pigmento que llevan el camuflaje que llevan digamos eso es como una especie de camuflaje que llevan los huevos depende de las aves cada ave por los tiene más grandes más pequeños más de man tonos más fuertes más claros es como como un camuflaje que lleva el huevo vamos a ver y quiero ver que veáis una cosa vamos a ver los que están pisados porque yo he visto un huevo aquí que ya lo veréis cómo está mirad los vamos a ver con la linterna del otro teléfono veis cómo se ve mirar cómo se ve se ve hasta moverse es cómo se mueve ese huevo está pisado vamos a pasarlo para allá voy a quitar el móvil para que no candile la cámara la pantalla este huevo también está pisado como veis 2 3 tercero también pisado yo ahora mismo voy hasta el corazón moverse veis como late perfectamente como late el corazón bueno pues van 3 este está claro como se nota un huevo claro perfectamente transparente se aprecia la yema perfectamente pues está claro van tres pisados y uno claro y este veis otro claro pero es que había visto yo en uno de estos huevos como como si llevara el punto negro en uno de estos que había claro he visto como un punto negro ahí dentro de la yema que ahora no lo aprecio a ver si era el otro que parece que es lo que pasa que no se aprecia mucho pero se le vea como el punto negro en la yema pero bueno que veáis que yo a eso no hago caso porque un huevo un pichón nazca con el punto negro a ver si es este que es este el otro no veis ahí se ve como el punto negro pero bueno eso no quiere decir nada que no esté pisado porque tenga el punto negro porque aunque tuviese el punto negro el pichón se desarrolla y nace con el punto negro y este es el otro huevo que queda hay cuatro pisados y dos claros bueno pues ahí lo veis bien es que mirad que te hace huevos apuestos fijaros que huevos apuesto esta hembra no veis como no tienen color son completamente liso eso es un problema de color de decoloración en la cáscara pero bueno eso no te pierdan tan solo este que está claro uno de los que está claro tiene un poco de pigmento en la cáscara lo veis además mira tiene un bollico ahí que a lo mismo por eso no ha cojado el embrión tiene un bollico ahí la cáscara pues le vamos a dejar este se lo quito hay dos claros le vamos a dejar uno claro y los otros cuatro pisados así se nota se apresa bien este es el otro claro lo veis vuestros tan más oscuros ahora hay cuenta y eso que todavía el pintor no estamos desarrollados se nota ya el color veis como este se vea hasta amarillento por dentro mira lo veis como se ve por aquí en medio como un poco más amarillo es la misma yema que se transparenta al carecer de pigmento la cáscara pues miras el interior la yema el amarillo se ve mejor porque el pigmento es el que le hace que oscurece la cáscara y hace como un camuflaje se nota hasta la cámara del aire la cámara del aire cámara del aire siempre están en el sitio más redondo de huevo no donde está el pico en el sitio más redondeado que todos son bastante redondeado pero en el más redondeado es donde tiene la cámara de aire fijaros esa es la hembra esta la de ese nido acabo de poner el nido pum no me da tiempo estaba colocando cuando se ha metido y ese es su macho bueno pues nada está mirando algunas parejas que tiene que mirar le he citado los huevos pisados creo que son yo no sé siete u ocho parejas he mirado de las siete u ocho parejas hay ocho parejas creo que eran bueno acabo de mirarlo en el libro diez parejas ya acordáis que lo dije en un vídeo diez parejas le he mirado los huevos de las diez parejas hay dos parejas con huevos claros dos parejas con huevos claros macho verde con una hembra pía vaca los tiene claros y luego esta también esta pareja ese macho blanco que no se ve fijaros está ahí se ve como se pega a la pared no se ve es blanco ese macho blanco con la hembra gris o el verde claro que ya no sé ni que color es la hembra es gris ni se quiere ni salir veis pues tiene los huevos cinco huevos que tiene los cinco claros fijaros que suerte tengo de diez parejas mirad esta los pichones de diez parejas dos parejas huevos claros pero bueno porcentaje pues yo no me quejo tampoco no pasa nada a la siguiente pisará si quiere si no la mala pata que dos machos blancos me han fallado sin embargo son pájaros que están muy fuertes y me han fallado los dos las dos posturas pues nada los animales son animales y aunque estén fuertes y aunque estén tal a veces pasa eso que sacan huevos claros y yo como digo muchas veces en muchos vídeos lo mismo va a dar a que sea enero que sea marzo que abril que mayo que junio si hay de sacarnos huevos claros lo van a sacar pero bueno yo estoy muy contento tengo muchas parejas hechas que a mí si de diez parejas dos saque huevos claros pues qué queréis que os diga me da lo mismo lo único que no me da igual por ejemplo mira que la vez y saco algunos blancos por ejemplo y me fallan los blancos entonces pues ya tengo otro macho tengo otro macho blanco por ahí echado en la jaula aquí abajo que ese sí si los tiene pisados que fijaros fijaros dónde está mirad encima de la hembra incubando la hembra y él también que dais cuenta ese sí lo tiene pisado con la isabella que mirad que estampa ese lo tiene pisado esa es la del oro molido mirad hace una hora estaba a 25 grados a 25 grados fijaros la 3-5 es que se van ahora adelantados son las 2.55 o sea la 3-5 de la tarde domingo mirad casi de 22 grados tengo que limpiar esto que esto es del polvillo que sueltan los pájaros parece que no pero los pájaros sueltan mucho mucha mucha mucho polvillo mirad ahí lo tenéis ahora pues porque ya os digo hace una hora hacía sol ahora se ha quitado un poquito el sol se ha puesto un poquito manublayo y hacía sol y se ha puesto esto a 25 grados una temperatura fenomenal como veis la ventana la tengo abierta mirad como mueve el aire ahora se ha levantado un poco de viento ha bajado un poco la temperatura pero ya estáis viendo casi 22 grados cuando ha estado toda la mañana 25 mirad mirad como se mueve el viento pues vosotros fijaros a 25 grados que se pone esto la mayoría de los días porque aquí donde este clima que tenemos aquí en Murcia esta temperatura es raro el día que no hace sol comprendéis y frío viene 4 días lo que pasa que pues cuando nieva por ahí viene un poco de frío enseguida nos helamos porque no estamos acostumbrados al frío casi 22 grados y eso que ha bajado 3 grados porque se ha apagado un poquito el sol lo vea lo vea lo vea ya lo vea ya lo vea lo vea les pesa los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay bastantes pollicos, también han nacido algunos pollicos más. Para las fetas que estamos, que prácticamente han sacado cuatro parejas nomás, va la cosa muy bien. Hasta luego.